Una cosa asombrosa, mira así como vemos que la humanidad se degrada por este tipo de circunstancias de lo que estábamos hablando, también avanza en técnicas, en apoyo, en brindar pues algo de lo que van descubriendo y logrando como milagro, un paciente en España recibe el primer trasplante de brazos y lo primero que se le ocurre decir estoy loco de contento, ¿por qué? Porque voy a poder abrazar a mi mujer. El receptor de 41 años sufrió un accidente que le provocó la amputación de ambas extremidades por encima del codo, el equipo le ha implantado los miembros de un donante fallecido y aseguran los médicos que pronto podrá vestirse, asearse y comer aunque tenga que transcurrir un año. Alberto, ese nombre le ponen aunque no es el real, espera con ansia el momento en que pueda abrazar a su mujer, no lo hace desde hace más de un año y medio cuando en un accidente en la instalación eléctrica hubo que amputarle las dos extremidades por encima del codo, le salvaron la vida y tras meses de estudios le propusieron un reto, recuperar mediante un doble trasplante la normalidad. Aún inmovilizado sin alta médica y con el reto mostró al público los resultados. Estoy loco de contento de llegar hasta donde hemos llegado. Me encuentro como si acabara de tener el accidente y me hubiera recuperado. La suya es la primera intervención de este tipo que se realiza en Madrid y la segunda en España y la quinta en el mundo. Aún está considerada como experimental. El camino emprendido por la cirugía plástica reparadora y de grandes quemados arranca cuando pierde los brazos por quemaduras eléctricas con daños irreparables. Fue un desastre. Cuando por fin se recuperó volvió a su casa, pero se dio cuenta que era totalmente dependiente. Entonces, dicen los doctores, hubo varias opciones. Se descartó la prótesis poco funcionales e inútiles para el tipo de lesión que había sufrido. La mejor opción era un trasplante de tejidos compuestos, es decir, contar con unos nuevos brazos que se conectaran por completo a su cuerpo a través del hueso, los músculos, vasos sanguíneos, nervios y piel. Y ese es un logro inaudito. Todavía hace 10 años era impensable que se pudiera utilizar la microcirugía con tal precisión. De unir vasos, de unir nervios, que era por definición algo imposible. Ahora eso se está logrando cada vez más. Entonces son atisbos a lo que va a lograr la medicina muy pronto. Las pruebas duraron más de un año y fue recibiendo la preparación psicológica necesaria porque además había riesgos de la operación y las consecuencias de un eventual rechazo. Y además iba a tener extremidades de un extraño. Oye, todo esto tiene un intríngul es muy curioso. Tiene un impacto muy fuerte en el receptor del órgano donado. Tienes que readaptarte y la aceptación. Este hombre lo que le ayudó mucho fue el deseo de volver a abrazar a su esposa y la felicidad, pero sobre todo el que no haya un rechazo del órgano. Es muy importante. El procedimiento tuvo lugar y a lo largo de 12 horas con 20 profesionales entre cirujanos, anestesistas, enfermeros y auxiliares que trabajaron esas 12 horas para reabrir y preparar los muñones. Sin celar los nuevos apéndices y ensamblar los tejidos. No fue nada fácil, dicen los doctores. Pero nada hubiera sido posible si la familia del donante, un hombre fallecido horas antes, no hubiera dado su consentimiento. Fíjate qué importante tiene el recalcar que hay gente, familiares principalmente, de quienes autorizan la donación para que el milagro se produzca. Que saben que ya no hay esperanza para su paciente y que además el trasplante se tiene que hacer inmediatamente, ya sea desconectando al paciente que va a donar para que el receptor tenga esa posibilidad y todo lo que son vasos, arterias, venas, todo, se encuentre en óptimo funcionamiento para reconectar todo eso. Pero la familia puede tener la última palabra aunque el donante esté ya en coma y no pueda tomar la decisión, la familia lo puede hacer en algunos lugares por lo que estoy escuchando en España. Aquí pues es previo papelito, pero en algunos casos si la familia dice va, se puede. Oye, va a posar esta mujer a los 61 años para Playboy. 61 años. Bueno, tiene que ser una conservación, casi, casi. ¿En formol? No, nada más en refrigeración, dona. No importa quién es. Es actriz y aceptó salir en la revista para el mes de septiembre. Será la segunda vez que aparezca en la portada. Laura León, Playboy, 61 años. Y en la portada. Para dar el grito. Para dar envidia a ustedes. No, espérate que no. Margarita Grandia me da envidia. Ella sí. Ella sí me da envidia, pero la señora... ¿En la argentina? Sí. Sí, la señora León, no, muchas gracias. No. Está de grito de independencia. Sí. Ya las cirugías ya le han deformado su cara, su cuerpo. Sí, no, ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué? Pues ustedes porque no tienen el dinero, ¿con qué? Pues qué bien que se haga el esfuerzo y que se gaste en él. Tener dinero para ir con cualquiera, a lo mejor sí, lo juntas entre los cuates. Eso es lo que pasó. Pero ir con el mejor, se necesita mucho dinero. Para empezar, no es aquí, es en Brasil. Como no vino una noche a Verónica, que ella sí va con un buen cirujano. Muy buena. Ella le invierte cientos de miles de pesos a su cirujano. Es guapísima. Muy guapa. Recuperó su rostro suave, sus facciones bonitas. Debería prepararse más, estudiar, leer, convertirse en una mujer inteligente y saldría ganando. Qué exigente eres. No, ¿por qué pides todo? No se puede tener todo. Nosotras no tenemos para la cirugía, pero estamos trabajando aquí. Aquí ella sí tiene, pero no está trabajando aquí, entonces ¿qué quieres? Oye, esto es muy triste, mira, es doloroso. Es una mujer que ha gozado de las mieles del éxito, el amor, la felicidad en el hogar. Y ahora viene, ya tuvo una intervención gravísima para que el cáncer no la consumiera. Y ahora viene otra extirpación. Angelina Jolie, los ovarios. La familia de la actriz la apoya en sus decisiones. Se practicará la extirpación de ovarios. Tiene pensado congelar sus óvulos por si algún día puede tener más hijos en el futuro. El año pasado la esposa de Brad Pitt se sometió a una doble mastectomía preventiva y la decisión de extirparse los dos pechos la tomó al descubrir el riesgo que corría de sufrir cáncer de mama. Una de las razones principales que orillan a Angelina a extirparse los ovarios son sus hijos, ya que quiere que sus herederos puedan disfrutar de ella el mayor tiempo posible. Ya es un último recurso, ¿no? Sí, pero yo creo que como medida preventiva es correcta y excelente. Ella sabía que al realizarse la primera cirugía como prevención, tenía por necesidad que hacerse la de ovarios por la cuestión hormonal. Las hormonas siguen funcionando y el detonante o el detonador para el cáncer, ya hay mamas, se quitó, pero puede correr el riesgo de un cáncer cervicuterino. Y quitándose los ovarios, no se los quitan totalmente, a lo mejor nada más acuñan, que es hacer un corte y cauterizan para evitar la producción hormonal de ovarios, todo esto. Pero yo creo que es una excelente medida. No eso, no le resta su valor, ¿eh? A ella como ser humano, al contrario. Una mujer muy valiente y decidida y que no teme, siendo una figura tan importante y figura pública, decir lo que está viviendo. Pero me da la idea de un caso así, un relato monstruoso en donde alguien va muriendo por partes. Todo lo que tú digas, todo lo que tú señales, perfecto. Pero esa idea me produce. Al contrario, yo creo que es al contrario. Va ganando vida en la medida en que se quita riesgos y órganos. Y el valor de hacerlo antes de que se manifieste la enfermedad es notable porque dice, bueno, a lo mejor a mí no me da y se aguanta y no le da. Bueno, pero por a lo mejor han muerto muchas, ¿sí? Pero a mí lo que sí me parece muy soberbio es congelar los óvulos para tener más hijos. ¿Qué tiene? ¿Seis? Seis. De ella cuatro, ¿no? ¿O cinco? No, de ella tres y tres adoptivos. Tiene los gemelos y una niña. Una niña. Eso sí ya me parece fuera del marco. Sí ya se cuida. Sí ya quiere estar espléndida para sus hijos. Yo creo que hay que cuidar mucho esa parte. ¿Qué es lo que tiene?